¿Qué tal amigos de Controversia? ¿Cómo están? ¿Qué tal? En el día 54 de la cuarentena a menos de 48 horas de recordarse, de celebrarse el Día de la Madre. Habló el Jefe de Estado y fue para lo que ya más o menos desde ayer en horas de la tarde se presumía que iba a ampliar la cuarentena. Claro, ya hubo ayer en horas de la mañana un pronunciamiento del Colegio de Enfermeras, al mediodía el pronunciamiento del Colegio Médico que pedía que se amplíe porque la curva no bajaba y bueno, para el día de hoy muy temprano se conoció el pronunciamiento de un grupo de gobernadores del sur del país, entre ellos el de Arequipa, que pedían también que se amplíe la cuarentena. Muy bien, con todos estos argumentos y todo este ajedrez medio armado, el Jefe de Estado determinó que se amplíe la cuarentena por 15 días más hasta el próximo 24, domingo 24 de mayo. Como le dijo Pilar Macetti hace algunos días atrás, este tercer martillazo no dio resultados, no dio resultados y no, no ha caminado. Ha bajado un poquito, en realidad casi nada. En un instante les vamos a dar algunos datos de cómo está la cosa en Arequipa. Pero ciertamente el gobierno no está diciéndonos toda la verdad. Hoy día dijo, antes al inicio de la pandemia por cada persona, por cada persona contagiada se contagiaban tres. Ahora por cada persona se contagia 1.2 personas, 1.2. Y esa curva tenemos que bajarla, ha dicho. Solamente ha empleado pero la verdad es que toda la estrategia está fallando mal. Algo está pasando que no está funcionando debidamente. Y fíjense, le voy a dar con datos. Ustedes saben que hay una página en internet, ahora es fácil ingresar, hay una página en internet que en tiempo real, en tiempo real, en este instante, en el momento que yo estoy emitiendo este comunicado, este comentario, usted las puede encontrar, este, los datos de todos los países, de más de 170 o 180 aquí en el mundo. Usted ingresa ahí, ve los casos de muertes, infectados, incluso hasta por regiones. En el caso de Estados Unidos está por estados incluso. Y la situación es preocupante. A excepto de Ecuador, que han falseado mucho los datos, esta es la estadística. En Sudamérica, el que lidera es Brasil, con 140.000 infectados. Claro, Brasil pues tiene tres o cuatro veces más población que Perú. Y es más, su presidente Bolsonaro dijo que no iba a adoptar ningún tipo de cuarentena. 140.000. ¿Quién le sigue? Le sigue Perú. Perú, Perú, que es geográfica y poblacionalmente más pequeño que Brasil. Tiene 50.000. Está en el segundo lugar, segundo. 50.000 casos. Ya debemos estar sobre los 60.000, ¿no? Luego está, a ver, un país muy cercano a nuestro, con el que tenemos mucha relación. Que también lo quiero mencionar, no es de Sudamérica concretamente, pero bien vale la pena comparar. México. México tiene 29.000, nosotros 59.000, casi 60. Y México es como Brasil. México tiene 130 millones de habitantes. Nosotros tenemos 33 millones y es mucho más grande, evidentemente. Y en México no han adoptado la cuarentena del caso, como en nuestro país. Chile tiene 25.000, nosotros 59.000, 60.000. Argentina tiene 5.300 y Argentina es mucho más grande geográfica y poblacionalmente. 5.000, nosotros tenemos 59.000. Colombia, que es una zona muy parecida a la nuestra, casi es nuestro primo hermano, podríamos decirlo. Tiene 9.400, 9.400. Nosotros tenemos casi 60.000. Bolivia, ni qué decir, muy cerca a nuestro, que es otro país fronterizo, tiene 2.800. Bolivia, que su sistema sanitario es bastante débil. No sé si tenga algo que ver la altura en este tipo de cosas. Pero así están, estas son cifras reales, que están colgadas en internet y que se actualizan a cada minuto. Usted incluso puede ingresar, no sé si le podemos dejar un poco de link para que usted pueda revisar. No estamos diciendo sobre cosas irreales. En consecuencia, algo está pasando, algo está sucediendo del por qué esta curva se ha disparado. Está casi parada, recta, sí. O sea, hoy Martín Vizcarra nos ha dicho, claro, hemos detectado que los focos de infección son los mercados, los bancos, el transporte público, los paraderos. Ok, señor presidente, eso lo sabíamos hacía como 15 días atrás. Hace 15 días atrás sabíamos, incluso en Arequipa, el comando COVID ha determinado cerrar tres mercados y el transporte público porque ya se sabía hace 15 días, si no más. Y claro, estas estadísticas y esta información se supone que la debe tener el jefe de Estado. Es un poco raro, ¿no? Entonces, yo les decía la última vez que se amplió la cuarentena, cuidado, no nos vayan a venir que de aquí a 15 días diga lo mismo. Vamos a ampliar la cuarentena porque la curva no ha bajado, el martillazo no dio resultado. Y ese es el tema, pues. Quizás de aquí al próximo 24 de mayo nos diga igual. La curva no ha bajado, así que vamos a ser responsables, todo el trabajo no se puede tirar a la borda. Vamos a tener que ampliar. Y nos van a tener así hasta no sé cuánto tiempo. El asunto sabe cuál es. Son varios factores. Uno es la indisciplina de los peruanos, otro es el tema de que el gobierno del Perú, a diferencia del de Colombia, por ejemplo, el de Colombia está prefiriendo utilizar las pruebas moleculares y no las rápidas, que no dan resultado. Ellos han preferido las pruebas moleculares. Y hay otro conjunto de cosas, ¿no? Hoy, curiosamente, el jefe de Estado decía, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han renovado su compromiso con el país. ¿Por qué tendrían que renovarlo? Ellos saben que tienen que estar al frente de la línea. Es como el médico. Sabe que en el hospital tiene que curar a los enfermos. Esa es su obligación, su papel. Igual de las Fuerzas Armadas. Que se han relajado las Fuerzas Armadas. No han querido. ¿Por qué esta renovación curiosa de la que habla el jefe Estado? Pero en el fondo del asunto, lo que yo quiero hacer mención, porque el tiempo no se está ganando, es que si hasta ahora, que es el día 54, hoy viernes, la curva no ha bajado, no se ha aplanado, los martillazos no han dado resultado, significa que tenemos que hacer un gran cambio de estrategia. Gran cambio. No solamente medidas. Decir que el foco de infección son los mercados. Eso ya lo sabemos. Tenemos que cambiar una estrategia integral. Integral y firme. Firme. Si no, no van a dar resultados. De aquí a 15 días nos van a decir lo mismo. Tenemos que hacer un cambio de estrategia integral. Yo, por ejemplo, me quedaba un poco sorprendido porque el jefe de Estado decía, ¿no? Hemos detectado que más o menos 36 mercados son críticos, focos de contagio. Y que vamos a coordinar con los alcaldes para que tomen las medidas de reorganización. En muchos casos, como en Arequipa, los alcaldes siempre se han hecho de la vista gorda para ordenar los mercados. Siempre. En el distrito Bustamante y Revero y el alcalde provincial de Arequipa, por no han querido resolver. Nunca han querido resolver el tema de los mercados. Porque es complicado. Y tampoco lo han querido asumir. Por eso los mercados han crecido, se desarrollan como pueden. Ahí nadie mete la mano. Esa es una cosa... Es como los barracones del Callao, ¿no? Hay nadie dentro. Solito se organiza, solito es un foco de infección terrible. Y en Arequipa ningún alcalde ha querido asumir el control de esto. Y me supongo que en otras partes del país también. Los alcaldes le han quitado cuerpo, no una, muchas veces, al tema de los mercados. Nunca han querido reorganizar. No sé si lo harán ahora. Yo dudo. Así que si los mercados son foco de infección, no sé, tendrá que intervenir el gobierno. Porque los alcaldes, en su mayoría, no han querido meter la mano. Solamente sé de un alcalde, que es el de la Victoria en Lima. Uno de los 1.800 alcaldes que hay en todo el país. El asunto es ciertamente complicado. Pero si es que no se empieza ahora, nunca se va a terminar. Ojalá, ojalá pues que de aquí a 15 días no tengamos que decir lo mismo, ¿no? Vamos a tener que ampliar 15 días más la cuarentena porque la curva no baja. No, ya no. Eso es lo que queríamos comentar con ustedes, amigos de Controversia TV. Realmente es penoso que nuestro país esté con estos datos, con estas cifras. Al finalizar nuestro comentario de hoy, queremos enviar un mensaje a todas las mamitas. Que la Virgen de Chapin, Arequipa, las ilumine y que apoye a todos los arequipeños, a todos los peruanos para salir de esta crisis lo más antes posible. Hasta entonces, buen fin de semana. Retornamos el próximo lunes. ¡Gracias!